Reducir el homicidio en lo que lleva el año en un 20% es una cifra realmente impresionante, que eso no sucede en muchos países del mundo, en muchas ciudades del mundo, y que eso demuestra cómo estamos haciendo lo correcto. Y es una reducción con base en una cifra que ya era de las más bajas de los últimos 30 años, que el resto de los delitos se han venido reduciendo en lo que ocurrió el año un 12%, y eso también, dice él, que es una cifra muy importante.